Pásame a buscar, ¿qué esperas? Pásame a buscar, activa. El miedo me aburrió, no es tan difícil, no. Ya te mandé diez mil mensajes. Tómate un Navibol, deja el té con limón, despabilate, por favor. ¿Qué está sonando tu canción? Pásame a buscar. Sin carentear, pásame a buscar, activa. Y roqueame toda, 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 toda la noche, toda, 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 hasta que explote. Mirando el reloj, el tiempo se abusó. Mi conducta es de mil montajes. Tengo la solución, que se curta el reloj, despabilate, por favor. ¿Qué está sonando tu canción? Pásame a buscar. ¿Qué esperas? Pásame a buscar, activa. Y roqueame toda, 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 toda la noche, toda, 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 hasta que explote, toda, toda, toda. Roqueame la noche, activa.